Hola rebeldes, bueno, hoy os traigo un vídeo, un haul, en este caso es de Rita Rita, aquí tengo la caja, ya la he abierto, quería ver que todo estaba bien, y nada, voy a enseñar lo que hay dentro, vamos a verlo, la aparco, y voy sacando cositas de la caja. Bueno, en este haul, han sido cosas que tenía como, ahí siempre en mi lista, y al final pues me he decidido cogerlas, y bueno, pues así, me he comprado este, eh, polvo de embossing, de Wow, que se llama Metallic Gold Rich, super fine, super fino, me quedaba muy poquito en mi, en mi, me quedaba muy poquito en mi polvo de embossing dorado, que lleva 10 años conmigo por lo menos, y he decidido pues, comprarme este, aunque es un poco más pequeñín, pero bueno, está muy guay, y veremos a ver que tal funciona. Y por tanto, también me he cogido la tinta para embosar, a ver, es que he de decir que mi tinta está, eh, asquerosa, eh, lleva conmigo tantos años como, lleva haciendo scrapbooking, como 10 años, ya eso no, no pegaba nada, así que después de 10 años he decidido comprarme una nueva, bien por mí, a ver si la uso, y le doy chicha. Luego también me he comprado esta, Station Pigment, de color, copo de nieve, Snowflake, y esta es permanente, y lo que me gusta es que se puede poner en acetato, o sea, yo mis álbumes todos llevan como alguna hoja de acetato, y lo que me dedico es como un retulador, estos de pintura clica, a dibujar, pero he visto que con un sellito, y con tinta de esta blanca, pues puedo decorarles mucho más perfectos los acetatos, y en eso, para eso los he, la he cogido. Pero vamos a ver que tal se me da. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, así, este es el regalito que me viene, es un sellito monísimo, 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 de un avión, como un sellito de un avión que pone Venecia, bueno, monísimo, agradecísima este regalo, es maravilloso, me encanta, y me parece muy guay y útil, thank you. Y hablando de sellos, pues me he cogido este sello de Mamá Elephant, no soy nada coleccionista de sellos ni de marcas, pero este sello, lo que me ha gustado de este sello, es que tiene marquitos, yo soy una adicta a poner marquitos en mis álbumes como fondo, me gusta estamparlos, embosarlos, o estamparlos en papeles de la colección, y recortarlos, y ponerlos como por debajo de las fuertes, así como que se los vea una esquinita, y bueno, pues tengo grandes, pero tenía pequeñitos, y creo que los estos los vi, y dije, pues, me cuajan bastante. Así que me gusta mucho, y también lo he puesto para mi carrito, y aquí se ha venido conmigo. Realmente a todos los que son los farsencitas, que están en inglés, no le voy a hacer mucho caso, ni estas cositas. Estas cosas pequeñitas, aún puede que le dé algún uso, pero mi objetivo era los marcos de fotos, o los cuadritos, que me encantan, me encantan. Así que también se ha venido conmigo, bueno, he cogido también el Coco Bone, la plegadera esta de, no sé qué materiales, pero estoy harta de verla por vídeo, oh, qué guay, me lo he tocado aún. Uy, qué curiosa, pensaba que sería más blandita, no sé por qué, pero está muy guay, tiene esta punta así para marcar, también tiene esta así, que no se puede marcar por aquí. Y bueno, es un poco más para hacer, no sé, tenía siempre las típicas, que no sé, donde están ahora con la mudanza, habrán desaparecido, habrán ido a algún cajón que no es, a ver si tengo alguna por aquí, a mano, así, tenía estas así, que bueno, no está mal, pero ve a todo el mundo los vídeos con estas, y hablan maravillas, y dije, venga, va, pues voy a completar mi pedido, poniéndome una de estas, y bueno, está guay, el tacto está muy chulo, pensáis, digo, pensáis que sería mucho más blandita, pero no, no, es súper rígida, el teflon, me acabo de acordar del teflon, y guay, pues ya, os voy a reseñar si queréis más adelante, a ver qué tal. Y la última que me he cogido ya, es estos papeles, tengo papeles, tengo muchísimos papeles en mi casa, tengo demasiados, y siempre me prohíbo comprar mis papeles, porque estoy un poco saturada, no me caben más los cajones, y no puedo ser, los tengo que usar. Lo que pasa es que esta colección la he visto hace muchísimo tiempo, y no la encontré, en su momento la busqué, no la encontré, y pues mirando por la web la he visto, y como voy a tener una sobrinita dentro de poco, pues bueno, soy como de bebé, y está muy buena, la verdad, este ya lo tomo abierto. Esta tiene papeles como en francés, es de Les Ateliers de Karim, y la colección se llama, no sé si lo sabré decir, Ninon and Raphael, ah no, Hey Baby, y que me parece súper bonita, este elefante es buenísimo, la jirafa, este cuquísimo, aquí pues un básico, este me parece súper bonito, no sé si para recortar o para, es que es buenísimo. Aquí detrás otro básico, este me encanta, para hacer tarjetitas, me parece monísimo, es que mi acirvito con la corona, el perrete con el gorrito, me parece muy guay, muy guay, y después es otro básico, este me encanta, que es como si fuera jersey de lana, ay, me encanta. Y este que es como Scrabble, que bueno, y no, este es que me gusta, porque además tengo una gran colección de fichas como de Scrabble para poner esto, pero como este me gusta mucho, pues a usaré este, este lado. Este que son como capitos amarillos, muy dulces, muy bonito, aquí hojas en blanco y negro, este que bueno, no le abre mucho sentido a la vez que hay que sentir, pero bueno, aproveché la parte de atrás. Y para sorpresa mía, o porque no me he informado nada bien, viene un vellum, que es así como, así amarillito y con floreces. La verdad es que me gusta mucho esta colección porque no es ni rosa ni azul, estoy un poco en contra de tanto estereotipo, tanto rosa y tanto azul, para los niños, presentando a los niños y a las niñas. Entonces me gusta mucho que sean amarillos y grises, me encanta, y creo que era perfecta. Entonces ya la vi ahí y dije, bueno, me iba a coger un par, porque realmente solo vienen seis papeles, más el vellum, que no lo sabía, y bueno, pues, ojo, me quedé un poquito cortita solo con seis papeles, que ni siquiera si se la voy a usar, pero, pero bueno, al verla ahí, que la llevaba tipo buscándola, me dije, bueno, la voy a meter en el saco, y ya está, así completo un poquito la compra que he hecho. Pues nada, esto ha sido todo, los papeles, el sellito, la plegadera, las tintas de embossing y la blanca, polvos de embossing, y el sellito de regalo de Rita Rita. Y nada, pues está aquí el haul de hoy, nos vemos en los siguientes vídeos, y bueno, antes de despedirme, que ya me iba a despedir, que voy muy flechada, simplemente deciros que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que comentéis cualquier cosita que queráis en los comentarios, que os agradezco muchísimo, me encanta leer lo que ponéis, que os suscribáis acá, si no lo estáis aún, y que leéis la campanita, para que YouTube os avise, pero bueno, que yo constantemente pongo una media de dos, tres vídeos a la semana, así que hasta ahí, atentos a lo que pongo. Ahora es que sí, adiós rebeldes.